Y yo tenía la oportunidad más bien de crecer en una industria que aunque venía cayendo yo podía optar cada vez a mejores personajes, a mejores producciones y eso me fue llevando hasta Bolívar prácticamente. Un proceso de tres meses aproximadamente de audiciones, de castings. Tuve que viajar a Colombia varias veces para hacer pruebas, para que nos castearan y también enviar videos desde Caracas, donde se empezó a hacer los castings. Luego busqué clases de caballo, clases de esgrima y empecé a grabarme, a prenderse a los productores como parte de los castings. O sea, fueron pruebas tras pruebas y nada, hasta que ya, hasta que se decidieron y en diciembre aproximadamente, el 2017, nos dieron la noticia de que habíamos quedado. Tuve que bajar un poco de peso porque se notaba que fuese un joven muy delgado. Me tuve que dejar crecer el vello facial, que a mí particularmente me sale muy poco y tuve que dejarme crecer como el bigote, un poco aquí. Entonces, eso fue lo que físicamente demandaba, ¿no? Pero también demandaba el conocimiento social de la historia, la estructura social en la que ellos se manejaban en esos años. Entonces, tuve que leer mucho sobre eso. Por supuesto, leer mucho sobre Bolívar, muchas cartas, muchos escritos del mismo, muchas opiniones de ingleses, de españoles, de colombianos con respecto a Bolívar, diferentes versiones, todos sus decretos. Entonces, para uno ir creando un poco, junto a la información que uno recibe de niño, cómo era ese personaje a esa edad, cómo podía estar pensando. La verdad, no puedo más que agradecer los comentarios, que son todos positivos, todos con grandes comentarios, con grandes críticas. La verdad, muy contento. Se me ha hecho saber que la ven en tantas partes del mundo, que a mí, bueno, eso me llena de mucha felicidad, porque justamente cuando uno empieza a formarse como actor, uno lo que desea es que lo vea la mayor cantidad de personas. Justamente para eso uno trabaja. Y estar en esta plataforma tan importante como Netflix de primera mano y que ella se encargue de justamente enviar un producto como este a tantos lugares del mundo es muy gratificante, es muy especial y es una bendición, un regalo para mi carrera, sin duda. Te agradezco. No solo compartes un proyecto o un estudio de grabación, sino que compartes un estilo de vida por unos meses, porque estás viajando permanentemente con un grupo de personas todos los días de tu vida. Entonces, viajas, conoces lugares junto a las mismas personas, pasas muchas horas en carretera, pasas muchas horas en sitios donde lo único que te queda es conversar y estrecharse lazos, porque es lo que sucede en sitios así. Eran jornadas largas de 14 a 16 horas aproximadamente diarias, con viajes muy extensos, en sitios a veces incómodos, con mucho calor, con mucho frío, mucho barro, mucha vegetación, mucho mosquito, mucha, sí, sabes, una, bueno, ahí, o sea, complicado en ese aspecto, pero la verdad siempre tuvimos el mejor equipo, siempre tuvimos el mejor trato, las mejores condiciones posibles para hacerlo, pero fue vivir prácticamente unos meses en la época, porque tú ves que no solo eres tú quien está vestido, sino que hay una cantidad de personas a tu alrededor que están vestidas de una manera muy particular, que está todo ambientado. Si llegase a abrir una segunda temporada, no podría ser de Bolívar, porque ya, porque fallece, evidentemente, pero no sé, no sé si se planteen hacer un spin-off de algún otro personaje, sería, bueno, sería chévere, yo creo que ya yo ahí no tendría nada que hacer, porque ya mi Bolívar no te tuviese, pero, pero bueno, sería un éxito, igual que se plantea algo así, porque eso significa que hubo un trabajo importante y una exposición importante con Bolívar. Hola amigos, saludos de Salva José Ramón Barreto y esto es un abrazo y un beso grande para toda Ecoavisa.com. Un abrazo.